El honor de los bravos de Reo, para el mejor primera base, y lanzador, y más lento de todos los jugadores. ¡Miguel! 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 ¡Una medalla! ¡Una medalla! ¡Una medalla! ¡Una medalla! ¡Y doble! ¡Miguel! ¡Para el lanzador! ¡Que decidió por un morro! ¡No! ¡Miguel! 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 Escuche. Escuche. Hay un detallito, que puede ser que se este equipo pueda progresar, y no progresar. Porque aqui se mueve todo con el ampagueo. Si no se juega con apoyo, van a fracasar